Muchas gracias Carlita y si efectivamente ya está con nosotros nuestro doctor Santos Coy que nos viene a hablar de un tema importante, muy necesario, entender qué es una alergia y cuál es la diferencia entre una enfermedad. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias a usted. Bueno, antes que nada también saber que el día 8 de julio fue el día mundial de la alergia. Entonces, bueno, efectivamente, fíjate que lo que es la alergia viene siendo una reacción inflamatoria. Es algo muy parecido a lo que viene siendo el dolor, nada más que el dolor se presenta de manera generalizada y la alergia se presenta en algunas personas. Entonces, ¿qué es esto? Que es una alerta a algo que está haciendo o está afectando a nuestro cuerpo y que debemos de tener una respuesta inmediata ante alguna circunstancia que nos pueda afectar gravemente. Doc, ¿uno podría nacer con estas alergias o se dan obviamente, porque eso sí lo he escuchado, que muchas personas las reciben ya cuando se enfrentan con algo que no les hace bien a su cuerpo? Así es. Mira, lo que pasa es que se puede presentar en diferentes etapas de la vida. Algunos pueden tener un problema, por ejemplo, una alergia leve, como viene siendo una rinitis alérgica, que desde las etapas tempranas de la vida el niño padece continuamente de problemas respiratorios y desde pequeños se está detectando que hay una alergia o que hay una alergia, por ejemplo, a los perros, a los gatos, a los gatos, alguna cosa que se presenta. Sin embargo, algunas veces se da el caso de que hay personas que te dicen, no, ¿sabes qué? Fíjate que yo antes comía marisco y no me pasaba nada y de repente el otro día que fui a comer unos mariscos me empecé a sentir mal. Camarones, ¿no? Exactamente. Entonces, son respuestas inflamatorias de nuestro organismo y que algunas veces se detectan en etapas más tardías y otras se presentan desde el momento en que nacemos. ¿Y qué sería lo primero que tenemos que hacer si detectamos que algo no está bien con nuestro cuerpo? ¿Cuáles serían como los síntomas más frecuentes? Porque he escuchado que el escurrimiento nasal es uno, ¿no? O los ojos llorosos. Sí, fíjate que yo creo que es muy importante que la gente sepa, sobre todo los padres, padres de familia, que hay reacciones alérgicas que pueden ser de manera muy grave, por ejemplo, un choque anafiláctico, que es una reacción que nos puede dar un problema, un desenlace fatal. Entonces, hay que saber e identificar a qué tipo de alergia al alergeno nosotros o nuestros hijos estamos expuestos. Entonces, debemos de identificar, identificar bien. Muchas veces en la consulta, sobre todo en áreas de urgencia, te llega el paciente con el niño o el mismo paciente y te dice, ¿sabes qué? Lo que pasa que como médico yo pregunto, ¿eres alérgico a algún medicamento o algo? Y te dicen, pues sí soy alérgico a algún medicamento, pero realmente no sabemos, no me acuerdo a qué, es una pastilla grande, es una pastilla azul, es una pastilla verde, pero no recuerdo. No, hay que identificar a los que somos alérgicos. Claro, claro. Entonces, ante una circunstancia de ya de dar conocimiento a una alergia, si nosotros estamos expuestos a este tipo de alergeno, pues es ir inmediatamente al médico. Hay, por ejemplo, diferentes tipos de alergias en cuanto a los agentes causales, como por ejemplo viene siendo de manera inhalada al polen. Sí, claro, el polen, ¿no? A los ácaros, exactamente. Y entonces, Doc, porque el tema es muy extenso y muy interesante, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos con un doctor especialista, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Es acercarnos y sobre todo que quede ya el antecedente hacia qué tipo de alergia tenemos nosotros a reacción. Perfecto, hay que identificarlo en casita. Muchas gracias, Doc. Al contrario, no. Vamos a un corte comercial y regresamos con más. Chenzel, ¿dónde estás? Hey, ¿cómo estás?